otros. ¿Está usted de acuerdo con que no se incluyan las tres causales en Código Penal Dominicano? Bien, bueno, Yeryan, vamos a tratar este temita. Ojos puestos en el Senado para que rechace Código Penal sin causales. Óyame esto. Gran revuelo ha causado en las redes sociales la modificación al artículo 186 del nuevo Código Penal que tipifica el delito de discriminación debido a que elimina la orientación sexual y el género como dos supuestos para el delito y lo sustituye por otros motivos. En el nuevo Código, el artículo castiga actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión en otros motivos. En el texto original del Código Penal también se incluía en esa lista de supuestos la orientación sexual o el género, pero fueron excluidos de la modificación aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados. Óyame la preocupación de los LTV. Yayan, ¿qué nos dice? Miren, dice aquí en el texto que es del artículo 186. Sin embargo, yo revisando el proyecto del Código Penal, no sé si es que ha recibido algunas otras modificaciones. Alrededor de 300. Pero está en el 182 realmente. La discriminación está en el artículo 182 del proyecto y dice constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen, edad, sexo, preferencia u orientación sexual, color, situación de la familia, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o a una etnia o nación o religión determinada. Y dice así mismo, constituye una discriminación todo trato desigual dado por uno o varios de los miembros de una persona jurídica a una persona física en razón de las circunstancias antes enunciadas. Es decir, que no solamente es a los funcionarios públicos. Dice que la sanción sería, dice que la discriminación sería, eso está en el 183, sancionada con un año de prisión, creo que es muy exagerado, una gente porque discrimine. Por una discriminación. Me parece exagerado eso, eso debería llevar una sanción administrativa. Yo entiendo que sí. Más no, porque a menos que sea una agresión física, eso de meter a una gente presa. Tiene que existir esa diferencia en el catálogo de delitos y no se le puede calificar a un simple acto de negación como si estuviéramos en un proceso de, como dices, de riña. Entonces ahí está, esa es la parte que ha traído naturalmente el... Pero repite esa que tú lees. Como está aprobado, es como tú lo leíste. No, no, este es el proyecto. El que está en segunda lectura. Recuerda que este proyecto viene desde el año 2014. Sí. Y viene trabajándose, pero los temas que básicamente han traído revuelos son el tema del aborto. En vez del 186, es el 182. Ajá, aquí en el proyecto es el 182. Entonces, vemos aquí que se habla de la discriminación. Entonces se penaliza con una, vamos a ver, con un año de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Si, si se negara, por ejemplo, a suministrarle un bien o un servicio a la víctima, si obstaculizase el ejercicio normal de una actividad económica a la víctima, negarse a contratar a la persona o imponerle sanción o despedirla por su condición de ser... Orientación sexual. ¿Verdad? El subordinar el suministro de un bien, de un servicio o una oferta de un empleo a una condición fundada en las circunstancias ya mencionadas. Entonces, ahí está. Y este es el tema que naturalmente ha traído el debate aquí en la República Dominicana, entendiéndose de que al eliminar este artículo, esta tipificación que convierte en delito la discriminación que está prohibida en la Constitución de la República Dominicana. En la actual y en las demás leyes. O sea, aquí está prohibida en la República Dominicana la discriminación. Sí. Ya veremos más adelante qué hace el Senado, recuérdense que va al Senado, si se modifica de nuevo, entonces se vuelve a la Cámara de Diputados y es posible que ahí se pase un tiempo el Código Penal. En caso de que el Presidente de la República tiene la oportunidad de no promulgarlo, ¿verdad? y devolvérselo a las Cámaras de nuevo si no está de acuerdo. Bueno, vamos a saludar a Carolina que se integra al CET. Inmediatamente le vamos a dar paso en el saludo a que ella dé su opinión. Sí, buenos días, Francis. Buenos días, Gersian. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días, Carolina. En el día de ayer se hacían manifestaciones grupos feministas solicitando al Senado revisar y tener cuidado, según ellas, la aprobación de la reforma que se le ha hecho o el cambio que se le ha hecho al Código Penal. El aspecto de las tres causales, que es uno de los temas más candentes y latentes en la sociedad dominicana, posiciones muy distintas de sectores en nuestro país en lo que busca un grupo que se apruebe y otro no. El tema de las tres causales en este momento solo se aprueba en un aspecto cuando la vida de la madre esté en riesgo y que se haya hecho todo lo posible para poder resolver la situación. Si se determina que la madre esté en riesgo, pues ahí solamente aplicaría el aborto o en el caso del feto. Uno de los aspectos que también se entiende es que ahí veo que Gersian está leyendo lo que se aprobó, bueno, y también lo tenemos acá, en la parte de la discriminación de los grupos LGTBQ y más. ¿Cómo es? LGTBQ y más. Y todas las letras del alfabeto que se le puedan agregar. Van como por 27. Entonces, en la parte discriminatoria, y veo en la voz de Natalia, una de las voceras de estos movimientos de apoyo a los grupos LGTB y a las tres causales, donde ella, y voy a citar y le mando una imagen a Chama, donde según ellas, la nueva redacción del proyecto del Código Penal no se considera un delito la discriminación, pero vos que tú estás leyendo lo contrario. Sí, pero esa fue la parte que quitaron. Y precisamente, precisamente, el debate se da porque esto lo eliminaron. Habría que ver porque, ¿a qué se le debería de llamar discriminación? Las empresas tienen la libertad, yo pienso, de elegir un sexo. Si ellos se consideran un tercer sexo, como se consideran los grupos LGTB, hay empresas que solicitan personal que es mujer, hay empresas que solicitan personal que es hombre, entonces hay empresas que tienen la libertad de no aceptar ese tercer sexo o las personas que sean de otro género o de otra condición sexual. O sea, yo entiendo que como institución, como empresa, tú tienes la libertad de elegir a quién tú pones en la empresa. Por ejemplo, aquí se está dando en muchos supermercados que el personal que están poniendo es hombre y no vemos que las mujeres se están manifestando de que, ah, que solo es hombre. Pero, o sea, que es un asunto de que a veces exigimos o exigen, exigen muchas cosas que están por sentado. Si yo quiero poner una mujer a trabajar, yo la pongo. Si yo quiero poner un hombre a trabajar, yo lo pongo. Si yo quiero poner un gay, una lesbiana, una cosa, pues yo lo pongo. Es un asunto independiente de cada empresa. Eso por una parte. El aspecto que tiene que ver con las tres causales, la iglesia, los sectores liberales, los conservadores y la sociedad civil en sentido general. Los dominicanos como normales, que tal vez no pertenecen ni de manera directa a una religión, ni de manera directa representan estos grupos que apoyan las causales. En un momento se habló de hacer un plebiscito, fue Francis, de un referéndum en busca de encontrar, pues, un consenso entre toda la ciudadanía. Que vale decir, Carolina, que de todos modos iba a ser infructuoso porque aunque la Constitución mantiene el referéndum como mecanismo de una decisión en la nación, no tiene una ley que lo regule. Es decir, que todavía no hemos votado una ley de referéndum en el país. Y aparte de ese aspecto, deberíamos de evaluar si la sociedad civil en general podría llegar a un punto de entender la profundidad que tiene el tema de que cuándo es el incesto, de cuándo es un abuso. O sea, todo lo que tiene que ver en el aspecto que se da de esa solicitud de las tres causales para que se apruebe el aborto en nuestro país. Está en la mano de los legisladores decidir qué va a pasar con este tema que tiene años y años parado y que tiene parado otros procesos de reforma en el propio código. Vamos, en la semana que viene, me parece, estaríamos nosotros observando a nivel de senaduría qué va a pasar con el tema del aborto y los grupos LGTB. Que yo no sé, no quiero que suene discriminatorio, no me parece, pero que yo no veo que a los heterosexuales andan. Porque es que todo el mundo hace sus cosas. Yo veo que ellos estudian, que trabajan, que andan por las calles, que usan los buses. A menos en nuestro país, o sea, ¿qué es lo que...? Cuando tú te pones a buscar, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que piden? Sí. Ir creando las condiciones para ir más allá de que se les permita casarse. Me imagino tener hijos, dos hombres o dos mujeres. Me imagino que es que deben ir encaminados. Pero al momento, cierro diciendo al momento, aquí el que tiene una preferencia sexual distinta. Nadie se le persigue por eso. Y trabajan, porque yo veo muchísimas personas de esa naturaleza que trabajan. Mira, Carolina, Yalian, amable televidente. Esto ha resultado una discusión muy importante constitucionalmente. Primero, cuando parte del tema de las causales, porque se trata de un derecho fundamental, absoluto. Es decir, que la Constitución lo prevé constitucionalmente con respeto desde la concepción hasta la muerte. Y que nadie aquí puede prolijar o indicar la pena de muerte, porque está proscrita también de antaño. Lo básico es comprender que el propio legislador, al aprobar sin las tres causales, lo único que está haciendo es cumplir con la Constitución y el mandato constitucional que como legislador tienen, porque sería desconocer la Constitución que les avala. Un legislador ordinario no tiene capacidad para tocar este derecho fundamental de forma simple. Tendría que existir una reforma previa de la reforma irnos al referéndum y del referéndum venir con la aprobación definitiva de esa reforma. En fin, son muchas las cosas que hay que tocar. Y lo fundamental aquí es el respeto a la vida. Para mí están haciendo lo correcto los legisladores, porque definitivamente aquí a veces tenemos acciones políticas que es para salir del paso, le ponen la tres causales y finalmente vamos lo que estamos en contra y le llevamos al constitucional. ¿Y qué va a hacer el constitucional? No, necesariamente declararla inconstitucional. Eso es lo que va a pasar. Entonces, lo correcto es una actuación legislativa que proyecte cuál es la visión mayoritaria respecto a las tres causales. Y con respecto a la discriminación, es forzar, es, yo diría, chantajear más aún, aparte de las tres causales, hacer creer, desconocer de que en la República Dominicana no contenemos leyes que hagan vigilancia y castigo de la discriminación. A diario, hay personas con amparo, hay personas que están pidiendo resarcimiento, daños y perjuicios por la falta de igualdad en que se le trata en un caso diferente. Es decir, que aquí hay más que suficientes normas que regulan y casi todas acogen como principio la no discriminación. Tú vas a la ley 176 de municipio y dentro de los principios acogen lo que la Constitución General nos indica cuando se da el servicio y te dice que tú debes tener un trato igualitario. Es decir, que esa ley se sujeta a los principios de igualdad y de respeto y a la no discriminación. Óiganme esto, pueden ir a buscarla y tú dirás, pero la ley municipal no tiene... Claro que sí, porque a través de la ley se organizan los servicios municipales y se hace cumplimiento de la Constitución de la República y el funcionario está atado igual que el que está en un ministerio está también atado el que está en el municipio porque son todos funcionarios públicos. Eso, para mí, no hay por qué temer y creo que el Senado en lo particular debe aprobar el Código Definitivo porque el interés mayor es que de una vez y por todas ajustemos el catálogo de delitos que hoy está padeciendo la República Dominicana y que no están recibiendo sentencias ejemplarizadoras porque el Código Actual no nos lo permite. Es decir, que ya es tiempo de tener un Código Penal sin ningún tipo de frustración en este proceso. Mira, con respecto a una cosa y a la otra yo lo veo diferente a ustedes. Por ejemplo, en el artículo 39 de la Constitución atención Edwin, Edwin el artículo 39 de la Constitución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben la misma protección pero bueno, vámonos aquí dice, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad nacionalidad, vínculos familiares lengua, religión, opinión política lo que sea, ¿verdad? O sea, no puede haber discriminación por nada de esto. ¿Y qué resulta? Ciertamente está en la Constitución Y habla de la orientación sexual. Ajá, ciertamente está en la Constitución pero ¿qué resulta? La Constitución no tiene una sanción para ello La Constitución solamente lo prohíbe Entonces, ¿qué debe hacer el Código Penal? Realmente, tener una sanción para quien lo haga Lo que yo entiendo es que no debe ser de cárcel debe ser de algo administrativo Por ejemplo, usted discriminó a alguien Bueno, se le quita de su puesto si es un funcionario público se le cancela de su puesto y se le puede poner una multa pero no una gente presa porque, por ejemplo, no le dé un servicio a otro porque le vea, por ejemplo, que es homosexual Entonces, eso es lo que básicamente se ejempla Te compro esa Estoy contigo en el castigo No hay proporcionabilidad O sea, por ejemplo Porque también el principio de proporcionabilidad al momento de aplicarse una sanción tiene que estar sujeta al grado de daño que tú has causado Exactamente, por ejemplo Entonces, si tú calculas un asunto de relación personal tú y yo y hay un agravio que yo te discrimine por algo o lo que sea la cárcel como si yo hubiese como si te hubiesen dado una puñalada Vamos a poner un ejemplo Perdón, ahí Vamos a ponerle a mí con Francis y yo Francis de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo o de la Fuerza Nacional Progresista suponiendo que yo soy de Alianza País ¿Verdad? Entonces, yo estoy en un puesto Dos partiditos Ajá, son contrarios Dos partiditos Y entonces va a Francia a recibir un servicio Yo estoy en el ayuntamiento y yo se lo niego a él porque yo sé que él es de la Fuerza del Pueblo o de la Fuerza Nacional Progresista Podría ser comparativo Ajá Y no necesariamente conllevaría un año de prisión Pero correcto Eso es lo que yo digo A mí como funcionario si le niego eso y él lo reclama naturalmente debe haber una sanción ¿Pero qué? O me quitan del puesto o me ponen una sanción económica una multa Pues no puede ser Mira que se lleva aquí En un momento no sé si ustedes recuerdan que hubieron instituciones bancarias no voy a citar el nombre que rechazaron a jóvenes por tener su afro Sí Ah En la parte laboral Sí, es muy buena Me acuerdo Pero miren Tuvimos una entrevista con una joven aquí Yo no entiendo porque es que cada quien cada empresa tiene sus reglas tiene sus ¿Cómo es que se le llama esto? Normas Normas internas Normas internas El perfil que quiere de su personal Si yo como institución como gerente de una empresa encargada del área de recursos humanos a ti te han dado un perfil que es el que se necesita en esa empresa para representarlos por ejemplo la persona que recibe en la puerta Yo quiero una persona con este perfil con estas características o cualidades Yo no veo que discriminatorio sea esto Cuidado si por ejemplo eso va por la línea Carolina de un anuncio que yo vi el otro día ¿Cuál fue? Que decía se necesitan jóvenes de buena apariencia Es decir indirectamente Si tú eres medio fejito no vayas Mujeres bonitas que se vean Muchachonas Muchachonas que se vean bien Entonces eso constituye una discriminación Y a esa empresa si le debió llegar Parece que el gerente Parece que el gerente tiene dote de elección Ajá ¿Tú te imaginas eso? Que tú Miren Aquí hay una oferta de empleo pero todas las que vengan aquí tienen que ser muchachonas buenas mozas ¿Verdad? Las otras no Y todo el mundo sabe cuál es el estereotipo de la muchachona buena moza ¿Verdad? Todo el mundo sabe cuál es el estereotipo de la muchachona buena moza en la República Dominicana Mira Entonces tiene que haber la sanción Tú sabes que en las bancas en las bancas tratan de tener muchachonas más o menos aparentes porque si es media fe y carúa la gente no quiere ir a jugar y ni siquiera ir a la banca Sí, es verdad Eso es un asunto por un asunto social que se da o sea Ay Dios mío Lo tomamos a jerga Pero no debe ser Lo que debe suceder es que la sociedad debe acoger no importa la apariencia ni nada sino la honestidad Lo interior es lo que importa La belleza interior es lo que importa O un feo que sea honesto que no me cojan los números Me gustaría ver qué dice que cumpla su deber Pero tú crees que eso sucede por ejemplo Ustedes han ido a las instituciones públicas en la capital por ejemplo a los ministerios Eso es un desfile En una ocasión cuando era Miguel Vargas déjame ver hace como cuatro años de eso yo fui a Cancillería y había que ver el desfile de modelo que había sentado ahí Yo me impresioné una aquí otra aquí y menos se las uñas Eso era un desfile que estaba este muchacho ahí el de la cuestión de los carros ¿Cómo se llama? Casanova No que ahora Ah, Hugo Veras Hugo Veras que ahora es del PRM Mi amigo Hugo Esta muchacha que él era el que agaba relaciones públicas y eso era un desfile de modelos que había en todas esas mesas en todos esos escritorios Tú sabes qué me pasó a mí Inimaginable Tú sabes qué me pasó a mí Lo voy a develar hoy Con mi tema Los funcionarios ponen a las novias ahí Con mi tema político Yo voy a buscar conversar con el encargado de asuntos municipales de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo Yo fui a Palacio Me recibieron Le expliqué el tiempo la solicitud de decreto la corrección del decreto porque había un error en los documentos que se emitieron Hice todo mi don y quedé de volver Cuando regresé semanas después estoy en el despacho Dice Weyne vamos a hacer una cosa Yo lo voy a ir a recibir allá a la puerta y le voy a entregar el documento No me dejaron No me dejaron entrar Yo Yo presumo que fue por tema político porque era en el momento de Danilo y ya yo estaba daba opinión contraria Alguien me vio ¿Qué hace este ahí? Es lo que yo presumo por la forma que ella mire no puedo voy a salir Eso puede haberse dado Claro porque un cambio radical de esta naturaleza donde los abogados tenemos preferencia para ir a cumplir con nuestros deberes ellos me limitaron a que yo entrara y ella y la persona prefirió porque ya yo te parece Inventarse que iba a salir Ajá Pero fíjate Tú sabes dónde Cuando tú vas a recepción que está afuera hay una puerta de prechequeo para entrar ya al palacio en esa puerta de prechequeo fue que me recibí Pero fíjate tú Francis que en ese caso en ese caso Y presumiblemente tenga que ver con la parte nodal política que me vieran en la parte de consultoría jurídica Eso puede ser Pero fíjate tú que en ese momento tú pudiste haber sentido una discriminación y haber iniciado un proceso de justicia para que eso no suceda Ahora bien ¿Qué es lo que debe ser? Sí debe existir en el código penal una sanción para aquellos que discriminan tanto en el aspecto privado tanto en el aspecto privado porque cuando incluso que yo lo presenté aquí en ese momento cuando una empresa llama muchachonas bonitas ¿verdad? con el estereotipo que tenemos en América Latina que es de mujeres blancas de color blanco ¿verdad? Ojo azules ¿verdad? Buen cuerpo Buen cuerpo como se dice aquí popularmente Entonces eso es una discriminación y el Estado a través de los mecanismos correspondientes tiene que sancionar a esa empresa para que no promueva eso porque es discriminación corresponde discriminación Ahora bien un funcionario público una secretaria un regidor un alcalde lo que sea que discrimine a una persona no puede ir preso caramba lo que tiene que hacer es ser destituido de la forma que sea de su cargo y sancionado con una multa es lo que yo propongo porque tú te imaginas la gente presa que tendríamos aquí por una cuestión de ideología y de perspectiva sería un problema y de decisión además ¿cuál es el daño? y de tú de a ti gustarte bueno esa es la parte en que vamos a configurar el daño el nivel de daño que ella ha recibido que es subsanable y es un asunto también de aceptación y darle el servicio hay un tema social que podríamos también enfocar es un asunto de aceptación porque yo me puedo sentir más agradada con una persona de alguna textura o sea de color piel por ejemplo y por eso no tengo yo que ser sancionada yo me puedo sentir bien estando desde el punto de vista de la visión y demás en compañía de Yerjan que de Francis entonces habría que ver qué se da a nivel social que también no se puede dejar de lado qué pasa en las escuelas con el bullying cómo se trabaja en las escuelas cómo se da ese tema de formación en el hogar y a nivel social para que como adultos ya no tengamos esta problemática a nivel empresarial y como ciudadanos en las calles desde ahí también debería de enfocarse el aspecto legislativo o gubernamental de educación y de formación porque es un asunto que se da no es cuando uno es grande o sea desde chiquito nosotros no sabemos de colores no sabemos de si el pelo es negro es bueno si el color es de los ojos es azul o verde cuál es más bonito es que a nivel de que vamos creciendo la sociedad nuestro entorno de alguna forma nos enfila a creer que lo mejor es el pelo bueno que lo más lindo es los ojos azules entonces hay otro aspecto también que no se puede dejar de lado que es un tema social puramente lo del bullying cuando el muchachito tiene una situación en la escuela que sanciones se toman en la escuela a nivel de orientación de llamar a los padres para que ese jovencito que le hace bullying a ese niño a la niña del cabellito malo pues ya cuando grande no siga viendo así o si un día está en una empresa no quiera aceptar a una joven que tenga su pelo rizo entonces un tema interesante y amplio que debemos de trabajar como sociedad